Usted tiene un compañero ahí en la Cámara de Diputados que asegura ser ambientalista, que asegura ser pues un hombre de natura, pero que también es un conocido taurino. Nos referimos al racista, clasista del diputado de Gabriel Cuadri. El diputado Gabriel Cuadri, una y otra vez, parafraseándolo, asegura que pues sí él es ambientalista y que sí es taurino también es porque esos toros de Lidia, bueno, son consentidos durante toda su vida. Un momento en el que, bueno, pues sí, les tienen que dar muerte en medio del heroísmo. Y yo le he planteado al público de Cienciasura No Hay Otra Vez que eso es verdaderamente ridículo, que la humanidad se ha enfrentado a momentos muy difíciles en los que, esto suena espantoso, la vida era muy barata, y que hoy en día los seres humanos, como dice Cuadri, estamos muy consentidos, y que su ejemplo es de lo más, disculpe usted la palabra, está estúpido, ya que pues es como si de pronto una especie superior a los humanos nos secuestrara a uno que ha sido consentido toda su vida, que ha tenido, vamos, no ha vivido en situaciones terribles, para llevarlo a un ruedo en el que enfrente de otro tipo de especies, se le torture, le dé muerte para que, para el divertimento de los demás. ¿Qué le provoca este tipo de comentarios de Cuadri? ¿Qué oposición tuvo Cuadri ante sus solicitudes para la regulación en cuanto a maltrato animal y en cuanto a esta reforma? Pues mira, afortunadamente no hemos tenido estas discusiones con Cuadri. Yo soy compañera de Cuadri en la Comisión de Cambio Climático, como tú dices, se maneja como fake ambientalista. Hemos tenido ahí discusiones muy álgidas con temas delicados, como por ejemplo, cuando se aprobó el tema de pesticidas, un dictamen en contra de pesticidas, químicos que dañan la salud y que en México están permitidos, pues a pesar de que la iniciativa no era nuestra, era de un compañero diputado del PRI, pues nosotros por supuesto que vamos a favor y este, porque vamos a favor de la salud, del medio ambiente, del humano y todos. Y Cuadri en su ambientalismo hizo toda una explicación de cómo es que no está comprobado que los pesticidas químicos causen cáncer, como es que, o sea, como tú lo dices, en su arrogancia y en su falso saber, queriendo convencer de que eso no era una realidad, porque obviamente están a favor de la industria agroquímica. Y lo peor de todo es que, pues en bloque, todo el PAN se abstuvo. En vez de votar a favor, pues se abstuvo. No votaron en contra, pero se abstuvieron en la comisión. Entonces yo dije, ya quiero ver cuando pasen al pleno, que hacen los panistas, porque se rasgan las vestiduras diciendo que son muy preocupados por los niños con cáncer, pero cuando tienen la oportunidad de legislar en México la prohibición de ciertos pesticidas para que no dañen el suelo, el aire, el agua y la salud del ser humano y de los animales, pues se abstienen. Ya cuando pasaba al pleno, creo que ellos no llegaron, pero votaron a favor. Entonces son estas dobles morales de las que hemos estado hablando. Entonces no puede ser ambientalista y estar a favor de los animales y estar a favor de la tabromaquia. O sea, eso es imposible. La verdad es que yo solo he ido una vez a los toros por una invitación que me hicieron que iba a llegar un rejoneador y yo estaba impactada con la belleza de los caballos. Pero cuando ya llega el momento terrible donde sueltan al toro, lo torturan, de verdad yo me tuve que salir porque es imposible correr, ver eso. O sea, es demasiado fuerte, es muy doloroso ver eso. Y eso te digo, fue hace mucho, mucho tiempo que me invitaron y dije, pues iba a venir un rejoneador, los caballos impresionantes, pero no, no, no puedo.